estadios de NFL. Vamos entonces con lo más importante de este espacio, Rafael, el resumen de los pronósticos que tendremos para esta noche. Ahí en pantalla ven ustedes las sextetas, los seis que hemos elegido para que podamos reunir un dinerito esta noche. Vámonos con los Celtics a ganar, Celtics a ganar, Yankees a más de nueve carreras y media. Vamos también con Houston a más de nueve carreras que marcan para esta noche. Bengals de Cincinnati tomando los puntos en nuestra selección en el Thursday Night. También tenemos a los Cardenales de San Luis como una de nuestras patas fijas para esta noche. Y los Phillies de Philadelphia sin lugar a dudas completa la sexteta para hoy, para que hoy usted pueda reunir, colectar y multiplicar su efectivo. Philadelphia, Philadelphia, los Phillies a ganar, San Luis también los Cardenales, Cincinnati en la NFL y los Celtics a ganar. Seguimos con la tripleta, tri, 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 tri. Los tres de esta noche, Cardenales a ganar, Bengals de Cincinnati tomando los puntos y Boston dando dos y medio en la NBA. El palecito de esta noche, Yankees a más, Houston a más. Nuestro directo, ese paga la cena. Si ese falla, no hay comida, Rafael. Él en el 12 no se va a comer esta noche si ese pierde. Los Phillies es nuestra mejor selección para esta noche. Los Phillies de fila, 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 de Philadelphia. La dama de los guruses, nos vamos al hockey, 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 al joquete sobre hielo. Los Islanders a ganar esta noche es la dama de los guruses. Es una selección de Rafael, la dama de los guruses. Rafael todos los días pues trata de ubicar el que tenga mayor probabilidad de aquellos que son no favorecidos con el linier. Nos vamos. Regresaremos mañana a Dios mediante. Recuerden que fue una producción del doctor José Pío Santana. Pasen todos y todas. Feliz resto de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!